El Instituto Nacional de Estadística y Censos presenta el INEGVA a la U, un programa que acerca a la estadística las carreras que usualmente no la usan. ¿Cómo lo hacemos? Visitamos las universidades del país resaltando la importancia de la estadística para sus carreras. ¿Qué estudias? Ciencias químicas. Yo estudio en el grupo de la Escuela Politécnica Nacional. Artes, artes visuales. Y igual, artes visuales, estamos en el segundo semestre. Antropología y sociología. Sí, lo mismo. Infineería civil. ¿Has recibido estadística en tu carrera? No, realmente. ¿En el colegio? Sí, en el colegio, o sea, nuestra carrera ya no es muy afín a las cuestiones matemáticas y esas cosas, pero en el colegio sí, más o menos, lo básico. ¿Crees que la estadística es importante en tu carrera? En cuestión de un proyecto yo creo que sí te serviría bastante para saber cuáles son las, o sea, al segmento de la población al que tú te quieres dirigir. En algún momento de nuestra vida vamos a tener que utilizarla, ya sea, no sé, en nuestro hogar, en el futuro, no sé, en nuestro trabajo. En el trabajo en sí, para ser más competitivos. ¿Qué es la canasta básica? Los productos. Los productos básicos que necesitamos en nuestro hogar. Como se mide casi los ingresos de una persona. Parece que están en los 400 dólares. Puede ser alrededor de unos 60 dólares. No, más. Es el sueldo, el sueldo que necesita una persona para comprarse la alimentación. ¿Conoces tú los tipos de violencia de género? Violencia de género de tipo sexual, del trabajo y nada más. Ah, sí, yo creo que actualmente, no, ya no existe violencia de género. Es algo como que todavía está full presente, igual en el ámbito del trabajo, así, las mujeres a veces les pagan menos o les sienten de menos, aunque hacen igual o mayor trabajo que los hombres. ¿Sabes cuáles son las principales causas de muerte en el Ecuador? Accidentes de tránsito. La diabetes, la hipertensión, problemas cardiovasculares. El tabaquismo, el alcoholismo. La obesidad, aquí en la ciudad es muy común. Accidentes de tránsito. ¿Cuántos habitantes somos en el Ecuador? Bueno, no me acuerdo. No tengo idea. 20 millones. Mucho, no. Casi 14 millones. ¿Cuál crees que es la edad promedio para contraer matrimonio? A los 40. 32, por ahí, empezó a los 30. A los, no sé, a los 25, 26. ¿Y cuál crees que es la edad para divorciarse? Ya sabría responder. Creo que se divorcian entre los 35 y los 40. Tipo, 27, 28 quizás. 28. Durante dos meses aproximadamente, ocho representantes de nuestra institución debidamente capacitados visitarán las 53 universidades legalmente reconocidas a escala nacional, compartiendo con estudiantes de turismo, de ciencias sociales, artes, ciencias médicas, nutrición y otras, el valor agregado que la información estadística aporta a su carrera y a su vida. ¿Qué opinan los representantes acerca del proyecto? Para mí es importante el proyecto porque estamos llegando a los jóvenes de nuestro país y podemos darles a conocer lo que el INEG está haciendo. El proyecto INEG Balau es muy fascinante. La gente está muy receptiva, está muy curiosa, ponen atención, preguntan, participan. Entonces, uno se siente muy bien en este proyecto. Pienso que es importante este proyecto porque el INEG tiene información muy importante para los estudiantes y estamos llegando justo a esas áreas. Ellos pueden utilizar para sus trabajos en la vida estudiantil, lo que uno más necesita son estadísticas, números. A mí me hubiera servido de mucho cuando yo era estudiante. Yo hubiera podido tomar varias decisiones, hasta incluso cuando me mandaban deberes, hubiera acudido a la página del INEG para visualizar y ver datos que me pedían en materias como es netamente la estadística. Los estudiantes lo que nos dicen después de darles las charlas es de que es algo innovador, que es algo chévere, que es dinámico y que les hubiese gustado que vayamos más seguido. La estadística no estaba tan presente en mi vida, por la falta de información más que nada, pero ahora he descubierto muchas cosas importantes que pueden servirme para tomar decisiones, especialmente para mis investigaciones, para las clases, para usarla en mi vida cotidiana. Así el INEG genera y difunde información estadística de calidad para las y los ciudadanos, garantizando el libre y oportuno acceso a la información.